Dos semanas después de que una fuga de agua dañó equipo de cómputo y telefonía en el Senado, ahora enfrenta un nuevo reto, mi querido Rivas. ¿Tú sabías que hay plagas en el Senado? Digo, no es noticia para muchos, ¿no? No es noticia para... ¡Está hierro! ¡Ratotas! ¡Hablenme de uno por uno, que no los entiendo! ¡Parecen senadores! ¡Hablen de uno por uno, pidan la palabra, colegas senadores! ¡Adelante, el colega senador de la Cámara 1! ¡De ratotas! ¡De ratotas! Plaga de ratotas. Ahí en el escaño número dos. Está dormido el senador. En el flormanayerismo, ¿algún comentario? ¡Ratotas también! Todo el mundo sabíamos que hay plagas en el Senado. Plaga de ratas, plaga de uñas, maletas con dinero. Ya ves que el dinero ahí se reproduce. ¡Horrible, horrible, horrible! Se va pasando de mano en mano. ¡Qué asca! ¡Qué asca! ¡Cuánto dinero, ¿no? Entre panistas y priistas y algo. El caso es que hay otra plaga. No, 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 no hablo de los legisladores. No, no, no. Hablo de chinches. De chinches. En los sillones ubicados en los pasillos de las oficinas, mire, fueron hallados estos insectos. Por lo que muchos dijeron, ¿hay algún senador le dieron una pastilla de chiquitolina? No, no, es una chinche. Muchos se acercaron y le decían, ¿senador? ¿Senador es usted? ¿Tomó una pastilla de chiquitolina? ¡No, soy una chinche! ¡Te voy a picar! Allá están los sillones del Senado. Y bueno, como medida precautoria, el forro de los sillones será cambiado. ¿Y adivina quién va a pagar eso? Nosotros. O sea, mi mamá esto lo resuelve con una funda que se hace en la máquina de coser y dice, vámonos, ¿no? Y con otra cosa muy simple. Bañarse. Limpiando. Limpiando. Pero a lo mejor como no están acostumbrados a que las cosas sean limpias. Bañándose. Limpiando.